El 6.3% de las solicitudes de adopción que están por resolverse provienen del extranjero. El restante 93.6% corresponden a familias salvadoreñas que desean acoger a un menor dentro del territorio. Entre 2022 y 2023, 39 menores de edad fueron adoptados en El Salvador. 163 de solicitudes nacionales salvadoreños residentes habitualmente en El Salvador que piden ser padre y madre. 11 solicitudes internacionales que implica la mayoría de ellos salvadoreños residentes en el extranjero. De estas 174, 67 son solicitudes conjuntas, es decir, hombre y mujer unidos en matrimonio y convivencia que desean adoptar. De estas 174, 67 son solicitudes individuales. 107 solicitudes de niños no determinados, es decir, familias que están a la espera de ser asignados a un niño. La Oficina para Adopciones reporta un incremento del 120% en la cantidad de solicitudes de adopción recibidas, pasando de 67 en 2021 a 75 en 2022 y 99 en 2023. De 73 procesos adoptivos que se encontraban archivados, 37 fueron resueltos satisfactoriamente, mientras que 28 fueron cerrados por diversas razones. 28 asignados cerrados, ¿por qué? ¿Alcanzó el niño su mayoría de edad? Niños que emigraron del país y se fueron. Niños o las personas que desean adoptarlo ya no querían seguir con el proceso porque habían esperado 8, 7, 10 años. Entre los documentos a presentar para iniciar con el proceso de adopción se encuentran partidas de nacimiento de los solicitantes, partida de matrimonio o declaratoria de convivencia, antecedentes penales y policiales, además de constancia salarial y de salud. El mínimo de edad para que usted pueda adoptar es de 25 años, el máximo es de 45, es decir, usted no puede superar en 45 años la edad del niño que está solicitando, es decir, si usted tiene 45 exactos puede solicitar un niño entre 0 a 1 año, si usted tiene 46 un niño de 1 año, si usted tiene 47 un niño de 2 y así sucesivamente, hasta un máximo de 50. ¿Puede valorarse una adopción de más de 50 años? Sí. Si usted responde al interés superior de un niño es posible. El director de OPA aclara que una vez se apruebe la solicitud de adopción, será el Estado quien asigne al menor a la familia. Es ahí, atendiendo al perfil del niño que la familia es asignada. ¿Por qué razón no se eligen o no se seleccionan los niños por parte del que quiere adoptar? Porque entonces estaríamos contradiciendo los derechos del niño, porque el niño estaría siendo viendo como una mercancía, no como una persona sujeta de derechos. Actualmente hay 80 familias que continúan a la espera de que se les asigne un niño, niña o adolescente para adoptar. Además, hay 50 familias en seguimiento, 29 menores declarados como adoptables en El Salvador y 45 adopciones autorizadas por el Procurador General de la República. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.